Tres de la tarde con cuarenta y seis minutos, qué bueno que continúa con nosotros vía telefónica, saludo con mucho gusto a la diputada local Alejandra Flores, te saludo con gusto diputada, ¿cómo estás? Bien Liliana, muchas gracias por el espacio, un saludo a ti y a todo el auditorio, buenas tardes. Nosotros muy contentos de que hayas tomado la comunicación a horas de lo que parece ser ya la definición del paquete presupuestal del siguiente año. Así es, fíjate que nos dimos un plazo para el día de mañana, estar ya en condiciones de poder aprobarlo. Si recordarás, dimos una prórroga al Ejecutivo para que entregara el paquete presupuestal 15 días después de la fecha que tenía que entregarlo, que fue el 15 de diciembre. Entonces, a partir de esa fecha es que comenzamos a trabajar, por eso es que también estamos pidiendo esta prórroga para, con dices, el día de mañana. Sí comentarte también que hemos estado, llevamos ya varias semanas trabajando con los asesores también en las observaciones, en el análisis del paquete presupuestal que enviaron. Comentarte también y pedirle también informarle a los ciudadanos que tengan confianza porque estamos trabajando en un presupuesto muy social, muy justo. Hay un verdadero análisis del paquete presupuestal de esta propuesta presentada por el Ejecutivo y que seguramente encontraremos modificaciones hechas por los diputados. Así es, fíjate que son muchas modificaciones en las que estamos trabajando. Comentarte que estamos también trabajando en el tema del reemplacamiento o que es una de las propuestas que tiene el gobierno del estado. Nosotros no vamos con ese tema. Creo que en este momento sería un golpe muy duro para el bolsillo de los ciudadanos. Estamos en este tenor como un colectivo de los diputados que estamos en ese sentido, de no ir al reemplacamiento. Hay un tema también que la pretensión de concesionar el tema de la recolección de basura por 30 años. Comentar también que estarían violando también la autonomía municipal. Y estamos también, porque no se dé este tema, reorientando también muchos recursos donde en algunas oficinas se les subía el presupuesto exorbitante, la verdad. Y lo estamos reorientando a áreas tan sensibles como es la salud, como es la educación, como es la seguridad también y como es el campo. Entonces, estamos trabajando en un análisis muy minucioso. Decirte que si nosotros hubiéramos aprobado el presupuesto cuando teníamos el 31, hubiera sido muy irresponsable porque no hubiera sido un análisis completo el que hubiéramos hecho. Realmente estamos comprometidos porque salga un presupuesto realmente social y justo. En definitiva, no será un cheque en blanco, sino el resultado de un trabajo legislativo real y a conciencia, diputada. Así es, así es, completamente. En ese sentido estamos. No es un cheque en blanco de ninguna manera. Es un tema que sí estamos revisando muy minuciosamente para que los que sean beneficiados con ese presupuesto sean los mismos ciudadanos. Y ya se cuenta con el consenso de estas modificaciones que nos comentas, diputada Alejandra Flores, de los grupos parlamentarios. ¿Se han podido ya poner de acuerdo en estos días? Estamos trabajando, mira, cada grupo o fracción parlamentaria está trabajando por su cuenta en las observaciones del presupuesto. Cada grupo pues trae su tema también, pero creo que coincidimos en una cosa, en que la prioridad deben de ser los temas que ya te había comentado, que son los temas sociales. Hay una escasez de medicamentos siempre, digo, quienes recorrimos las calles, quienes escuchamos a los ciudadanos. Uno de los temas principales pues era la falta de medicamentos en las clínicas, en los hospitales, era el tema de seguridad, era el tema de la educación, bueno, el tema del campo también, y esos son los temas en los que coincidimos 15 diputados de 20 de esta legislatura. Vamos a estar muy pendientes entonces, ¿a qué hora está convocada la sesión, diputada, si nos recuerdas? Así es, mira, tenemos una reunión de la Comisión de Hacienda, bueno, yo no soy integrante de la Comisión de Hacienda, pero estamos ahí al pendiente, vamos a estar en la reunión, está convocada a las 11 de la mañana la Comisión de Hacienda para tener ahí, presentar todas las observaciones a la Comisión, se trabaje ya en el dictamen y estar en las condiciones en la tarde para comenzar la sesión y ya estar pues en la idea de que el día de mañana se esté aprobando el presupuesto puesto para el Gobierno del Estado. Vamos a estar muy atentos a ello, en tanto, te agradezco mucho, nos hayas tomado la comunicación, diputada Alejandra Flores, integrante de la quincuagésima cuarta legislatura por el partido Morena, gracias por esta comunicación. Así es, yo les pido también que sí estén muy atentos porque, para que vean también todo el trabajo que estuvimos realizando, de hecho todavía el día de hoy vamos a estar, yo creo que hasta la madrugada, trabajando para que el día de mañana ya esté, todo el trabajo listo para presentarlo a la Comisión de Hacienda. Sin duda, la noticia más importante del cierre de esta semana, e insisto, gracias por tomar la comunicación, diputada. Gracias a ti, Liliana, un abrazo. Un abrazo, y ahí están las palabras de la diputada local, Alejandra Flores, que nos habla de este inminente ya ejercicio legislativo para aprobar el paquete presupuestal a ejercer este año 2019. Gracias.